Hola, soy Malena Madrid, gerente de producto para las impresoras de punto de venta en Latinoamérica. Hoy les vamos a hablar de la conectividad que ofrecen las impresoras MobiLink. Esta puede ser Wi-Fi o Bluetooth para conectarse con dispositivos inteligentes, ya sea una tableta o un celular. Y el proceso para hacerlo es bastante sencillo. En el caso de una conexión de Bluetooth desde nuestro dispositivo, que en este caso va a ser un iPhone 12, entramos al menú de configuración y seleccionamos la función de Bluetooth, asegurándonos que esté habilitada. Ahora, dependiendo del sistema operativo, ya sea Android o iOS, la selección de esta función puede variar. Ya con el Bluetooth, pasamos a la impresora. El primer paso va a ser entrar en modo de conexión o también conocido como pairing. Esto se hace abriendo la tapa de carga de papel de la impresora y dejando presionado el botón de alimentación hasta que la impresora emite un sonido. Al momento de hacer esto, cerramos la tapa. Este recibo tiene instrucciones detalladas para imprimir el estatus de Bluetooth, lo cual nos permitirá entrar en modo de conexión o pairing. Después de esto, simplemente hay que seguir las instrucciones impresas. Ahora, para confirmar que la conexión de Bluetooth ha sido exitosa, se hace una prueba de impresión, ya sea desde el Epson Utility o desde tu propia aplicación. Como se puede ver, los pasos a seguir para hacer esta conexión son bastante sencillos.